Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Cómo te extraño Y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consume Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como un mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo Que en ti yo encuentro Cuando yo no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo Reunirá el sol Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando yo no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor Es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Tu amor es el perfume Tu amor es como un río Que baña el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes Mi cuerpo Tu amor es el perfume Que bonito Bravo Bravo Pues saludos Pues saludos